Bienvenidas a este simposio del Eje 3. Bueno, una de las expositoras estaba con unos problemas técnicos con su pendrive, por eso vamos igual a ir arrancando, fueron a tratar de solucionarlo. Entonces, para no seguir demorando, y bueno, en respecto a que estuvieron la mayoría en obra, vamos a comenzar. Este simposio fue pensado en el marco de este congreso, desde el Comité Científico, pensando, bueno, cuáles eran las problemáticas, algunas de las problemáticas más relevantes de interés general, en la cual es la facultad, la psicología, viene aportando. Y bueno, desde ahí se nos planteó la importancia de trabajar en este eje de desarrollo infantil temprano, en la medida en que, bueno, cada vez más hay más evidencia de la importancia de esta primera etapa, hay más sensibilidad a nivel también de las políticas públicas en relación a esta etapa. Y bueno, entonces, desde ahí decidimos darle un espacio en el congreso, un espacio específico. En la modalidad de simposio, es decir, que vamos a tener tres presentaciones, desde distintos enfoques, que podemos pensar enfoques confluyentes, complementarios, específicos también, que aborden justamente los aportes desde estas exposiciones al desarrollo infantil y las políticas públicas. Vamos a empezar con un exponente que viene de Argentina, el doctor Sebastián Lipina, del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas de Argentina. Bueno, bienvenido y adelante. ¿Qué tal, Lorena? Voy a parar acá. Bien. Lo pongo acá para que me vea Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, por invitarme a este simposio. Me parece muy importante que se genere espacio de discusión sobre estos temas. De hecho, hoy a las 4 de la tarde hay otra mesa que va a abordar temas similares, así que es muy bienvenido. Gracias a los organizadores por traerme una vez más a Montevideo, que es mi segundo hogar en el Río La Plata. Y gracias a todos ustedes por venir, porque hace mucho que no veo una mesa llena de... un lugar lleno de jóvenes, además. Más allá de algunos viejos que estamos acá presentes. Bien. Como bien dijo Gabriela, este es un tema muy amplio, que tiene y debe ser abordado por diferentes miradas, incluso dentro de la academia. Lo que yo voy a hacer es un recorte desde mi humilde posición como investigador en el área de neurociencia y pobreza. Y para eso voy a trabajar básicamente en estos 20 minutos tres temas. El primero de ellos es el estado del arte de las asociaciones entre pobreza y sistema nervioso central. Previo a eso voy a hacer mención a algunos presupuestos básicos sobre desarrollo, sobre lo que la ciencia contemporánea del desarrollo propone para analizar eventos complejos. En segundo lugar voy a hablar sobre algunos ejemplos de intervenciones en neurociencia y pobreza, que son muy pocos. Vienen más, se van a publicar más, pero los disponibles son muy pocos. Y finalmente voy a hacer referencia a las implicancias científicas y políticas de esta evidencia que voy a comentar. Pasando del primer punto entonces, al tema de asociaciones entre pobreza y sistema nervioso. ¿Cuál es el puntero acá? Perdón, ¿eh? No, 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 el puntero, el puntero. No, no, bueno. No, 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 no me pasen nada. Bueno, lo voy a señalar yo para no perder tiempo. Básicamente lo que tienen en este gráfico es lo siguiente. Cualquier evento del desarrollo humano durante todo el ciclo vital, durante todo el tiempo del ciclo de la vida, puede ser abordado teniendo en cuenta distintos niveles de organización. Este, por ejemplo, en términos de la teoría ecológica de Braun-Ferner, vendría a ser el ontosistema. Sí, gracias. Muy amable. Este serían los niveles del ontosistema, donde tenemos básicamente aspectos biológicos, fisiológicos y cognitivos y conductuales. Y luego tenemos otros sistemas que tienen que ver con los contextos de desarrollo proximales o distales donde se desarrolla la vida de los chicos o de las personas durante el ciclo vital. Y finalmente, por supuesto, lo que tiene que ver con el sistema de normas, de valores y creencias que sostiene cada comunidad. La idea de este gráfico es que en cada nivel de organización hay una trayectoria que puede variar entre individuos. Por lo tanto, hay relaciones multidireccionales y una interdependencia. Muchos nos ocupamos de un nivel de organización en la construcción del conocimiento científico y otros se ocupan de otros. La integración de esos niveles todavía dista, en muchos casos, de ser resuelta a nivel científico, a nivel de construcción del conocimiento. Pero lo importante es que este tipo de marcos conceptuales lo que hacen es evitarnos la posibilidad de generar afirmaciones causales unilineales. Si yo tengo tal característica, me va a pasar tal cosa. Es decir, en la ciencia contemporánea actual, perdón, en la ciencia del desarrollo contemporánea, esto es algo que está muy claro. Es decir, es un consenso. Por otra parte, cuando uno hace aspectos del desarrollo autorregulatorio en función al ciclo vital, uno espera una trayectoria de ese desarrollo, ocurre también con otros valores, típica para la especie que tiene esta forma. Y la presencia o ausencia de aspectos positivos o negativos hacen que esta pendiente vaya cambiando. Entonces, la acumulación de factores de riesgo cuenta. Pero también cuenta que a medida que se acumulan los factores de riesgo que vendrían a ser los robos, se activa el sistema inmunológico de una manera específica. Hay un estado inmunológico bajo porque se corresponde con una respuesta endócrina alta. Es lo que en la literatura van a encontrar, desde mi punto de vista de manera errónea, el concepto de estrés tóxico, por ejemplo. Entonces, la acumulación de riesgo, la susceptibilidad individual a factores ambientales, la coocurrencia de adversidades y el tiempo de exposición a la pobreza, son un conjunto de factores que modulan la asociación entre pobreza y lo que le pasa al sistema nervioso central. Básicamente, eso es el consenso actual. Respecto específicamente del abordaje neurocientífico de los estudios de pobreza, si uno hace una búsqueda, por ejemplo, en PubMed, podría ser en cualquier otro buscador, uno va a encontrar algunos pocos trabajos ya desde la década de 1980, pero empieza a crecer esto a principios de la década pasada. Y algo muy importante es que cuando uno tiene en cuenta el total de publicaciones desde el 80 hasta la actualidad, hasta la actualidad, estamos hablando de 230 artículos en esas décadas, de los cuales aproximadamente 100 corresponden a estudios empíricos donde se ha utilizado algún tipo de técnica de las que llamamos neurocientíficas, que pueden ser de imágenes, por ejemplo, de la ecología, etc. Es decir, que hay una gran cantidad de revisiones y comentarios que van interpretando continuamente una producción que en su 80% se produjo en los últimos 7 años. ¿Sí? Es muy reciente. Por otra parte, lo que la neurociencia ha aportado con este 80%, en la historia del estudio de la pobreza infantil que han hecho la psicología del desarrollo y las ciencias de la educación y de la salud, es algo reciente que se incorpora. Y un aspecto muy importante es que muchas de las discusiones y debates que se han dado en otras disciplinas no han entrado a discutirse dentro del contexto de la neurociencia, lo cual es algo que recién ahora empieza. Es decir, la manera, por ejemplo, uno de los temas centrales es las definiciones de pobreza y los indicadores que se utilizan. Dado que cada vez que uno cambia de indicador, cambia la incidencia o algún aspecto, un outcome a nivel del sistema nervioso, es un tema importante discutir. Por suerte, empieza a discutirse en los últimos 2 o 3 años, empiezan a aparecer foros de discusión al respecto. Otro dato importante es que esta literatura, la específica donde se utiliza tecnología para analizar el sistema nervioso, el 77% de los estudios son sincrónicos, no longitudinales. Por otra parte, en la mitad de ellos se utiliza resonancia magnética estructural, es decir, se analizan eventos anatómicos, que por supuesto al asociarse a eventos funcionales como, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, no es más que una asociación por el momento. Decir no es más no significa que sea menos. Las asociaciones son críticas, son reimportantes, es lo que nos va llevando, de hecho, hacia adelante. Pero lo que implica es que no son relaciones de causalidad necesariamente. Y por supuesto, el 82% de esta literatura, por cuestiones de dónde se han originado los esfuerzos neurocientíficos, corresponde a Estados Unidos. Lo cual no necesariamente es algo negativo, lo que importa acá entender es que si los eventos del desarrollo en esta interdependencia y multidireccionalidad tienen que tener en cuenta los sistemas culturales, entonces tenemos que tener en cuenta que hay que hacer crecer esta literatura también en otros ámbitos, además del de Estados Unidos. Por suerte, muchos colegas que han producido esta información, tienen claro eso y empiezan a relativizar el valor global de esa evidencia. Porque al cambiar de contexto cultural pueden cambiar algunas variables, como la evidencia lo indica. En síntesis, cuando uno analiza estos 100 papers, lo que uno encuentra es que el ingreso, la educación y la ocupación parentales o las necesidades básicas y satisfechas en el caso de los estudios de nuestro grupo, se asocian con cambios estructurales del tipo cambios volumétricos de la superficie cortical o del grosor de la corteza cerebral en distintas redes neurales que en general involucran lo que llamamos la default network, es decir, las redes prefrontales, paritales, temporales y occipitales. Pero cuando se utilizan técnicas funcionales, desde la electroencefalografía hasta la resonancia magnética funcional, entre otras, lo que vamos encontrando son cambios en la activación de esas redes cuando hay demandas de tareas precisamente cognitivas o autorregulatorias cognitivas y emocionales y también de memoria episodica de procesamiento fonológico y aprendizaje. Disculpen la apretada síntesis, especialmente Marisa, podemos discutir la evidencia punto por punto, pero básicamente esta es la síntesis de lo que estamos encontrando. Por otra parte, algunas de estas asociaciones pueden interpretarse como procesos prácticos de adaptación. ¿Qué significa esto? Les voy a dar un solo ejemplo. Este es un estudio publicado en el... Uy, estoy con problemas de... Lo voy a usar esto. Lo que tienen acá en este eje es el cambio de puntaje en una tarea matemática, lo mismo allá, en esto es la actividad media de un clúster específico, en este caso el giro frontal inferior, en este caso el hemisferio izquierdo y en este caso un área occipito parietal del hemisferio izquierdo. Lo que vemos es que la tendencia a tener más puntaje con mayor activación, en este caso es para una población con nivel socioeconómico alto y en este caso para una población de nivel socioeconómico bajo. Es decir, cuando uno analiza otros recursos neurales que no son los que uno espera para una vida específica, puede llegar a encontrar que hay recursos neurales en una población empobrecida de niños, en este caso de 7 a 13 años, por supuesto es un tamaño de muestra al bajo, pero es lo que sucede en general en los estudios de este tipo. Lo que uno encuentra es que ante un evento asociado con la adversidad por pobreza, puede haber puntajes eficientes a expensas de otros recursos neurales. Lo cual no se está hablando no de un déficit necesariamente, sino más de un proceso adaptativo. Y esto empezó a verificarse ya en los últimos 3 años en 4 o 5 experimentos. Y cada vez más en el área estamos analizando ese fenómeno. Bueno, estas asociaciones varían además, y este es un problema serio que tenemos, según el paradigma de evaluación que utilicemos, según la etapa del desarrollo que evaluemos y según el tipo de experiencia de adversidad. La cantidad de años, si la pobreza viene sola o acompañada con violencia, etcétera, etcétera. Por otra parte, respecto a cuáles son los factores que se han identificado como mediadores o moderadores de esta asociación, tenemos un conjunto complejo de factores individuales y contextuales que por ahora, en la literatura del área, tienen que ver con el ambiente lingüístico temprano, la exposición a la riqueza lingüística ambiental, los estresores contextuales, y algunos cambios estructurales y epigenéticos que se empiezan a describir. Pero todavía, la neurociencia, en los estudios de pobreza, es, de alguna manera, el aporte sobre mediación y moderación es bastante humilde, porque estamos en etapa preliminar, y todavía es necesario comprender mejor cómo es que son esas asociaciones. Estamos muy lejos de esto, que es el estudio, es el conjunto de moderadores y mediadores que propone la psicología del desarrollo, para el mundo de las funciones ejecutivas y lo cognitivo. Sí, acá estarían. En donde tenemos factores familiares e individuales, los trastornos del desarrollo, aspectos del contexto educativo y del contenido curricular. Esto simplemente, perdón, Juan, esto simplemente tiene que ver con, tiene que ver con mi intención de contarles que la neurociencia cognitiva, en sus estudios de pobreza, respecto del análisis de los mediadores, está todavía por detrás de lo que ha aportado la psicología del desarrollo, que puede orientar, que nos está orientando. Bueno, recordemos que son asociaciones en su mayoría, por lo tanto no tienen carácter causal, es muy importante a los efectos de la discusión que vamos a tener ahora, y en su gran mayoría se identifican en contexto de laboratorio, que también es importante. El valor ecológico de la información en temas de pobreza y de política es muy importante. Ojalá que lo podamos seguir discutiendo. Con respecto a las intervenciones, como les comentaba, publicadas al día de hoy, en realidad hay cuatro. Yo voy a mostrar dos nada más. Cuatro que utilizan tecnología de pobreza. Por supuesto en los estudios de pobreza y asociación con lo cognitivo hay mucho más. Tenemos más de cinco décadas de estudios de intervención en la psicología del desarrollo, en la psicología cognitiva. Pero cuando se incorpora una medida neural, en realidad hay cuatro estudios, de los cuales dos de ellos son los únicos que tienen un diseño controlado por haber autorizado los controles. También sé que vienen otros cuatro o cinco, pero siempre estamos hablando de un número menor a diez. Es decir, sigue siendo preliminar. Y uno de los estudios es el que publicó la profesora Neville de la Universidad de Oregon en el año 2013 con 141 chicos de tres a cinco años, en donde se implementó una intervención de ocho semanas, en donde se invitaba a los padres a la escuela en horarios extracurriculares a que trabajaran con los investigadores sobre pautas de comunicación en el hogar para reducir estrés. Y además había un grupo y los niños eran entrenados en un esquema de intervención atencional que ya había aprobado este grupo. Y lo que encuentran en la comparación pre y post test de ese grupo es que se recupera una diferencia electrofisiológica entre los estímulos que se atienden y los que hay que desatender para resolver un paradigma que es bastante complejo que si quieren después lo explico. Pero la idea es que en estas dos, cuando comparan esta intervención con otras dos, Head Start solo y solo intervención con chicos, esto no lo verifican. Esta imagen es la primera vez en donde después de una intervención se puede observar un efecto a nivel neural con electrofisiología. El otro ejemplo en donde se utiliza también ese tipo de diseños aleatorizados es un estudio del grupo de Gabrieli en el MIT en donde toman 65 chicos con diversidad de nivel socioeconómico de 6 a 9 años todos con algún trastorno de lectura. Se hace una intervención de lectura de enseñanza de la lectura durante 6 semanas y lo que encuentran son mejoras conductuales en las tareas estandarizadas de lectura pero también un aumento de grosor de la red occipito-temporal y temporo-parietal. Sobre todo en los chicos fundamentalmente en los chicos con bajo nivel socioeconómico en ese caso. Entonces respecto a intervenciones es importante entender que es posible modificar los recursos neurales de niños de hogares pobres a través de diferentes estrategias. Ya lo sabemos de la psicología del desarrollo cuando empezamos a ver los estudios de neurociencia específicamente los resultados nos muestran la misma tendencia igual tenemos que seguir avanzando. Los cambios acuérdense en ninguna intervención son iguales para todos los chicos por el tema de la susceptibilidad individual entre otras cosas. Esos cambios se verificaron a diferentes edades durante la primera década de vida y este es un tema importante estamos más allá de los mil días los famosos primeros mil días. Esa potencialidad de cambio entonces cuestiona la atribución de inmutabilidad por impacto de la pobreza sobre las redes neurales para el ciclo vital que es un elemento importantísimo porque la evidencia de las intervenciones en esta área nos está diciendo al igual que en la psicología del desarrollo que es posible recuperar funciones cognitivas más allá de los primeros tres años de vida eso es lo que muestra la evidencia y la crítica a la noción de inmutabilidad no resta ninguna importancia a esos primeros mil días si hay tiempo en la discusión les voy a mostrar un gráfico sobre la importancia de los recursos nutricionales más allá de esa etapa que es uno de los temas que en política tenemos que discutir ¿cuáles son las implicancias científico-políticas de esta evidencia según este humilde servidor y los colegas con los que estamos trabajando en red en distintos países del mundo? básicamente que la evidencia permite apoyar las hipótesis de otras disciplinas como las ciencias de la salud y la psicología del desarrollo sobre la importancia del cuidado temprano no obstante para informar a la política es preliminar la evidencia neurocientífica sin embargo en el área de DTI de desarrollo temprano infantil ¿quedan 5? perfecto llego bien en el área de DTI o de ECD según la sigla en inglés se está creando una narrativa y diseminando sobre todo en los organismos multilaterales de que la neurociencia apoya la noción de un periodo crítico temprano que determina la productividad adulta ¿sí? es cierto que hay literatura que tiene predicción de eso por ejemplo el trabajo de Moffitt de 2011 en donde uno ve que puesta en tareas de autorregulación bien básica como la prueba de Mitchell predice aspectos de la vida adulta pero en todos casos es una asociación ahora la neurociencia y los mecanismos epigenéticos la evidencia que contamos dista mucho de poder ser muy clara como para informar a la ciencia a la política de qué es lo que habría que hacer en un entorno específico yo creo y muchos de nosotros creemos que la literatura de otras disciplinas es mucho más importante e informativa por el momento esto no significa que en el futuro esta disciplina complementariamente a otras pueda contribuir y de hecho en algunos aspectos lo hace como les voy a mostrar ahora ¿qué es lo que nos falta? ¿en qué nos falta crecer? ¿hacia dónde tenemos que orientar la agenda de trabajo de los próximos años? y bueno tenemos que saber cuál es el rol específico del abordaje neurocientífico en pobreza y para eso necesitamos todavía entender mejor cuáles son los momentos oportunos de intervención para distintos aspectos del desarrollo autorregulatorio por ejemplo es decir dónde y cómo intervenir durante cuánto tiempo y antes o después de qué cosas todavía no lo tenemos claro tampoco tenemos muy claro el significado psicológico de muchas de las asociaciones que estamos viendo a nivel estructural por distintos afectos asociados a pobreza eso es algo en lo que también eso es una crítica que en general en neurociencia cognitiva del desarrollo es bastante frecuente los trabajos por ejemplo del grupo Leiden en Holanda de Krohn y Riederinkoff lo muestran ya desde hace una década la necesidad de integrar los modelos de la psicología del desarrollo con las neuroimágenes que es como nació de hecho la neurociencia cognitiva en la década del 80 uniendo modelos cognitivos con imágenes de en este caso era de tomografía por emisión de positrones tenemos que mejorar y generar más evidencia sobre esta diferencia entre adaptación versus déficit la gente que encontró el grupo Neville que encontró el impacto a nivel electrofisiológico después de una intervención hace 8 años hablaba de déficit hoy no puede hablar más déficit porque se recupera recuperaron ese efecto en una población similar en algunos casos podría llegar a ser déficit en otros podría ser adaptación pero tenemos que mejorar la evidencia para eso y por supuesto tenemos que avanzar en la identificación de mecanismos causales que es muy complejo porque implementar estudios adecuados longitudinales que nos permitan asignar factores de causalidad a esas relaciones incluso en las intervenciones es algo que todavía es necesario construir hay algunos blancos también es necesario identificar cuáles son los blancos específicos los momentos oportunos de intervención y en ese sentido hay cuatro áreas que son el estrés el sueño la nutrición y la actividad física la regulación del estrés en donde nuestros gobiernos y los políticos ya están invirtiendo dinero nosotros pagamos de nuestros impuestos los planes curriculares de educación en todas esas áreas bueno pues bien hay aspectos de esto que son importantes revisar a la luz de la evidencia que nos indica que es importante ver cuánto es que hay que dormir en qué momentos conviene por ejemplo en Argentina el sueño durante la etapa preescolar es un tema debatido sin basarse en la evidencia hay directoras que dicen que duerman la siesta y otros que dicen jamás tienen que trabajar entonces en otros países se está implementando el tema de entrar más tarde a las escuelas por ejemplo el estado de Michigan que ha mejorado el desempeño pero implica un conflicto con otros aspectos políticos que tienen que ver con todo el horario laboral de los padres implican cambios importantes entonces es importante eso pero además el estrés el ejercicio físico y la nutrición son aspectos sobre los que se pueden trabajar porque ya están invirtiendo hay poco investigador dialogando con políticos para analizar estos aspectos una excepción es el INTA chileno el Instituto Nacional de Tecnología Alimentaria en Chile que tiene planes de por ejemplo intervenciones controladas de ejercitación física en distintas poblaciones de chicos en las escuelas que están funcionando muy bien otro dato importante ya estoy terminando es que es importante que trabajemos sobre la pertenencia cultural de las concepciones de infancia y de sociedad y de los modelos y diseños que utilizamos para trabajar en esas áreas una dicotomía importantísima el valor instrumental versus el valor intrínseco de la noción de infancia el valor instrumental es para mí un niño es un futuro un adulto en potencia va a ser el trabajador dentro de cinco décadas pero también tiene valor intrínseco el mismo periodo de desarrollo que no tiene que ver necesariamente con ese futuro pero en todo caso si es instrumental frente a lo cual no tengo ningún problema en discutirlo tenemos que definir cuál es el objetivo que tenemos y discutimos poco sobre cuáles son las concepciones de infancia en la academia y en el diálogo con los políticos y por supuesto hay que tener mucha cautela con estandarizaciones culturales hay modas sobre todo de los gobiernos actuales de la región en donde llaman a los finlandeses o a los islandeses para resolver problemas de planes educativos o de planes de salud que pueden ser excelentes pero el tema es que no ya las fórmulas son criticadas ya desde hace dos décadas y es como que hay ciclos donde volvemos a esos problemas a reinventar las las estandarizaciones la la importación de productos de fórmula y en este con esto voy a terminar yo creo que en lo que me he encontrado en las dos décadas de trabajo que llevo con mi grupo interactuando con distintas instancias académicas y políticas es que no tenemos una mentalidad adecuada a los investigadores necesariamente primero no tenemos formación en lo que es el diseño de una política pública no tenemos la menor idea la política pública es la integración de distintos sectores de distintas tensiones de distintos intereses en el tiempo y eso no recibimos formación en eso deberíamos recibir información por lo menos en el posgrado además de formación ética deberíamos saber cómo se diseña una política pública yo he tenido que ir a estudiarlo ahora a la vejez viruela y me encuentro con que esa información me pone en un lugar de mucha más humildad porque cuando me tocó trabajar con políticos diseñando lo que descubrí es que si yo solamente informo mi dato que es un término técnico que se utiliza la ciencia informa a la política después de eso ya en la etapa de implementación y evaluación si yo no estoy no tengo la menor idea en qué se convierte la información que construimos en un laboratorio o donde fuere es decir hay algo que trabajar en esa integración que no lo estamos haciendo correctamente y eso implica un cambio de mentalidad yo creo que sería muy importante que nosotros participemos en el codiseño junto con los otros sectores de manera tal de evitar una mirada unidireccional desde la academia hasta la coconstrucción de políticas que pasa por el diseñador que pasan directamente a la comunidad y a la comunicación social sin más interacción que esa red de pasajes que se van dando en contraposición a eso estamos discutiendo y de hecho salió un editorial en la revista Nature esta semana el último número el jueves pasado en donde el título del trabajo es muy interesante porque es Power to the People como el tema de Lennon ¿sí? ¿y qué plantea un editorial de la revista Nature que está planteando? que es necesario incorporar a la comunidad a los políticos a la academia en términos interdisciplinario multidisciplinario y a la comunidad social en la coconstrucción de políticas algo que no necesariamente ocurre por la naturaleza de los fenómenos que implican ordenar culturalmente lo que está de alguna manera desordenado y que requiere una política o la violación de múltiples derechos obviamente bueno muchísimas gracias bueno muchas gracias Sebastián y vamos a continuar ¿dónde quedó? ¿sabes? pero no se lo diga sí, sí ahí está bueno igual ahora vamos a seguir con una otra presentación esta vez sí de nuestra facultad de psicología el doctor Alejandro Vázquez del Instituto de Fundamentos de la Psicología de acá de nuestra facultad sí te toca a ti por el programa no, no fue sí Alejandro es para que lo tengas vos para poner la otra presentación sí, sí para después creo que bueno ahora seguimos medio en continuidad con lo que venía planteando Sebastián y estas últimas interrogantes en relación a la definición de las políticas públicas ya que bueno el trabajo que nos va a presentar Alejandro viene de la mano de lo que está haciendo desde facultad en relación a a la educación en los primeros años bueno gracias Gabriela por la invitación a todo el equipo el comité científico a los organizadores que está está yendo muy bien el congreso por lo que vi esta mañana bueno la idea de la presentación era comentarles un poquito algunos de los lineamientos que estamos pensando bueno hay un nivel que claro como decía Sebastián que es lo que pensamos desde un equipo académico y después lo que se transfiere a la política pública siempre ahí hay como una distancia importante pero bueno un poco las reflexiones y lo que estamos haciendo del equipo de desarrollo del INDI en vinculación a la universalización que ha tenido la evaluación de la preparación para la escolarización este año mediante el INDI en las escuelas públicas del Uruguay bueno los que no conocen el INDI es la sigla de inventario de desarrollo infantil sí que es un instrumento que diseñamos desde facultad de psicología para evaluar preparación para la escolarización esto es tomamos de la literatura científica las principales áreas principales indicadores que predicen el desempeño escolar posterior predicen otras cosas pero centrémonos en temas educativos y lo diseñamos para que fuera un instrumento de nivel 1 dentro de un modelo de evaluación psicológica integral y universal o sea que fuese fácil de aplicar a toda una población universal para que fuera universal entonces que fuera fácil de completar en contexto preescolar se completa bajo una escala Likert de 6 puntos de frecuencia en que las maestras pueden observar ciertos conductas o comportamientos de los niños y bueno se abre un periodo de evaluación de 3 a veces 4 semanas donde las maestras pueden proceder a la evaluación la idea es que también puedan observar las conductas en más de un momento que tengan la chance de observarla no solo como una foto sino viendo alguna variabilidad que pueda haber de una semana a otra pero también tiene algunos indicadores algunos ítems que son de evaluación más individualizada con cada niño que nosotros llamamos los ítems de anclaje son observacionales o sea la maestra en base a la observación y en base al conocimiento de cada niño podría responder aunque hay algunos que son más individualizados bueno todo el trabajo de construcción del INDI fue cercano con los actores educativos tanto del punto de vista de autoridades equipo de inspección consejeros y también con los usuarios finales que son las maestras y demanda en el entorno de una hora dos horas de capacitación entonces ese es el INDI en conjunto son 55 indicadores que están distribuidos en cuatro grandes dimensiones que no tenemos puntero acá ¿no Sebastián? acá están los cuatro grandes factores y después tenemos subescalas donde dice dimensión y componente que son los nombres más amigables entonces en desarrollo cognitivo evaluamos aspectos de lenguaje habilidades lógico-matemáticas descentramiento y funcionamiento ejecutivo en desarrollo motor es unidimensional pero tiene contenidos de motricidad fina y gruesa a nivel de desarrollo socioemocional tenemos una estructura doble por un lado habilidades sociales y por otro problemas de comportamiento tanto internalizado como externalizado y una dimensión de actitudes hacia el aprendizaje que es unidimensional también y evalúa aspectos motivacionales de iniciativa creatividad y adaptación a rutinas esa es un poco la estructura del INDI dentro de esto vamos a tener los 55 indicadores que van a informar sobre esas subescalas o estos factores más globales que son los que está bueno que retengan porque se relaciona con lo que va a venir después algunos resultados que voy a presentar un poquito más adelante un poquito contextualizando también la historia bueno en 2015 empezamos a trabajar con la creación todo el proceso de co-construcción e hicimos el primer piloto en 2016 el segundo trabajo de validación para lo que fue el INDI para niveles 4 y 5 de preescolar siempre estamos hablando de educación inicial el INDI y en 2017 bueno empezamos la adaptación para nivel 3 de inicial también y también trabajamos en lo que es la digitalización en la plataforma Guri del SEIP trabajamos en la referencia a la norma o sea en el establecimiento de la muestra representativa nacional sobre la que vamos a hacer los reportes automáticos que son estos que están acá y bueno después de todo ese trabajo el SEIP decidió que este año se usara de forma universal el INDI en la educación inicial pública como medida para evaluar el desarrollo de los niños y bueno a la vez que ya están los reportes automatizados y estamos trabajando en la segunda validación para nivel 3 yo me voy a concentrar un poquito en qué hacemos con esto digamos que bueno que es lindo tener un instrumento que se usa en todo el país pero bueno después de eso ¿qué? bien antes de seguir un poco también para contextualizar sobre todo los que no conocen tanto el trabajo con el INDI que asumo que hay unos cuantos para que vean un poco el progreso entonces acá esto es el N que empezamos en 2015 hasta 2018 el 9.423 son el conjunto de niños que va a conformar la muestra representativa aunque después de eso hubo un nuevo sorteo porque fue de dos pasos el sorteo para establecer la norma y en 2018 tenemos más de 65.000 evaluaciones terminadas con INDI entonces la pregunta que surge es como le decía ¿qué hacemos después que tenemos a todos los niños evaluados? ¿qué se hace con esa bueno esa masa de datos esa masa de información y cómo se articula decisiones de política pública porque ahora bueno hay un instrumento realizado culturalmente sensible aceptado bueno ¿qué qué hace el país con toda esa información? y es lo que empieza a demandar la gente ¿no? es lo que empiezan a demandar los maestros bueno llené el INDI que me llevó un laburo bárbaro ¿qué se hace? ¿qué se hace? bien es una ¿eh? voy a contestar lo que para nosotros algunos de los lineamientos algunos de los lineamientos que a nosotros nos parece recomendable siempre está esa tensión ¿no? volvemos a lo que decía Sebastián de bueno lo que nosotros podemos sugerir y lo que bueno el sistema público bueno o el ahora es nivel de política pública bueno les parece razonable o tienen recursos etcétera si ahí hay como varios varios niveles de porque algunas cosas que se sugieren siguen su curso bien antes antes de empezar a hablar de uno de los lineamientos esto es una pila me parece comentarles brevemente capaz que sigue andando esto brevemente del modelo de respuesta a la intervención que es el modelo teórico para entender aspectos de evaluación psicológica en contextos originalmente en contextos educativos sobre el cual es como nuestro marco de referencia para pensar muchas de estas cosas entonces la respuesta a la intervención es un modelo que piensa la oferta de instrucción o intervenciones basadas en evidencia el monitoreo del progreso de los estudiantes y la toma de decisiones sobre la elegibilidad para los programas de apoyo basado en datos de monitoreo entonces hoy por hoy por ejemplo si hay alguna dificultad con algún niño muchas de las veces eso va a quedar a criterio de los maestros o de los padres sobre el nivel subjetivo de inconveniencia que puede estar mostrando en la clase o el nivel de sufrimiento que vea el otro los modelos de respuesta a la intervención dicen bueno primero estaría bueno tener un tema más objetivo y por otro lado quizás tengamos que esperar a que aparezcan ciertos problemas para poder intervenir sobre todo ese modelo de lógica preventiva es lo que también está atrás del INDI entonces algunos de los propósitos de los modelos de respuesta a la intervención son mejorar la calidad de la instrucción por la evaluación sistemática pasar de modelos de identificación diagnóstica de déficit a modelos preventivos a modelos de funcionamiento no tan categoriales sino de funcionamiento y con un enfoque preventivo ofrecer intervenciones oportunas por ejemplo una situación típica de nuestro país es el problema la repetición en primero ¿es necesario a que los niños pitan para ofrecerles apoyo? ¿o podemos identificarlo algunos años antes? ¿podemos generar sistemas de información para identificar eso? ¿y cuándo ofrecemos el apoyo? ¿lo ofrecemos en segundo o ya lo ofrecemos en inicial? bueno incorporar sistemas de cribado sistemas de evaluación universal es como uno de los lineamientos actuales de los modelos de respuesta a la intervención y bueno también pretende organizar racionalmente los recursos y también originalmente digamos en el contexto que estamos nosotros no tiene no tiene tanto sentido esto es también una opción para alternativa para determinar las de aprendizaje y esto no me voy a meter mucho porque tiene como otra ramificación bien entonces en ese contexto ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿qué es lo que estamos haciendo también en términos de análisis en términos de investigación y en términos de cómo sistematizamos esa información en por ejemplo los reportes o en la información que ofrecemos con los resultados del índice hay algunas cosas de las cuales se ha podido avanzar en la implementación a nivel del trabajo con el SAIP y otras que bueno están en progreso o en negociación entonces para nosotros algunos de los lineamientos que nos gustaría trabajar son estos cuatro primero que tenga un abordaje multinivel luego que tenga un abordaje multidimensional también que se trabaje en la priorización de los niños que presenten acumulación de riesgos y por último también que se trabaje en un modelo dinámico que vea o que monitore el progreso y el cambio de los niños no solo las fotos sino también la evolución de los niños y cómo la evolución puede ir marcando indicios de bueno alguna dificultad que pueda presentar el link ¿sí? Bien entonces vamos a ir analizando algunas de las cosas que estamos haciendo en estas cuatro áreas ¿sí? y les voy a ir contando cómo estamos ¿sí? entonces lo primero es trabajar en el enfoque multinivel ¿sí? entonces la escuela y sobre todo los sistemas educativos son de los escenarios donde la realidad estructurada más claramente de forma jerárquica ¿sí? jerárquica bueno podríamos hablarlo de jerárquico en el sentido del mando pero también a nivel del anidamiento que presentan las realidades ¿sí? tiene como una estructura muy muy anidada de unidades inferiores englobadas en unidades superiores ¿sí? entonces tenemos clases que están en escuelas que están en ¿sí? en en jurisdicciones etcétera etcétera y eso se ve después en los datos ¿sí? los datos presentan una estructura super superanidada y eso para los que están recién empezando en temas de estadística tiene como unas implicaciones muy grandes en cómo analizamos los datos ¿sí? no los no los podemos analizar de forma clásica es en general bien entonces con esa lógicamente también son los los actores de política pública los que pueden tomar decisiones a distintos niveles ¿sí? porque no es lo mismo pensar en el problema de un niño porque puede haber problemas de niño y puede haber problemas de jurisdicciones ¿sí? esto es puede haber una jurisdicción que tenga por alguna razón o alguna zona ¿sí? o algún barrio llamémosle que tenga problemas específicos en alguna de las áreas que evalúa el Indy por ejemplo ¿sí? o el problema puede estar acá específicamente en alguno de los centros por alguna razón ¿sí? entonces son decisiones que los actores que van a tener que tomar las principales decisiones son diferentes ¿sí? si es un problema individual si es un problema de aula si es un problema de centro de jurisdicción o del país y pensar los problemas de forma individual cuando vemos los datos agregados y vemos que los problemas pueden estar más a este nivel y pensamos todo en trabajo con no sé qué cinco horas por la semana ¿sí? puede ser un desperdicio de los recursos públicos ¿sí? quizás las políticas tengan que estar más enfocadas a este nivel ¿sí? entonces tener los datos de forma universal en el Uruguay nos permite trabajar a este nivel nosotros bueno lo que lo que hacemos es trabajar en el diseño de reportes hemos trabajado en lo que es el diseño de reportes para que haya reportes de niño o sea comparando el niño con con la norma nacional con la muestra representativa hemos trabajado para que haya reportes de grupo reportes de clase ¿sí? viendo el estado de las clases en función de la cantidad de niños que están en riesgo por otro lado también y todavía no está implementado digitalmente pero se está se está en proceso trabajar en reportes a nivel de centro y a nivel de jurisdicción ¿sí? esto es reportes por escuela ¿sí? que la directora de la escuela tenga un reporte de la situación de su escuela y a nivel de jurisdicción que la inspectora de la jurisdicción pueda tener un informe sobre la situación global de su jurisdicción en comparación al resto del país ¿sí? entonces bueno ¿cómo eso también después se traduce en acciones concretas? bueno ese también es otro paso ¿ya cinco? bien bueno vamos a pasar esto el grupo bien cuando hablamos de abordaje multidimensional estamos viendo que el indie como veían tiene una estructura multidimensional entonces nosotros vamos a comparar cada puntuación en las ¿se acuerdan cuando vimos las cuatro grandes dimensiones? lo vamos a comparar con el desempeño de los niños de su misma edad y nivel educativo esto es súper importante porque siempre nos dicen los indicadores son más fáciles y más difíciles para los niños de cinco que para los de cuatro bueno pero no importa porque todo eso está comparado contra los niños de su mismo nivel y no solo del nivel sino que dentro del nivel tenemos tres baremos ¿sí? tres baremos dentro del nivel cuatro y tres baremos según la data ¿sí? entonces eso son los indicadores son los mismos pero los resultados que se dan en el reporte no están ajustados por su baremo específico ¿sí? y además de que están corregidos por TRI para calibrar la dificultad de los indicadores ¿sí? lo que nosotros vamos a ofrecer también es un modelo basado en conceptualizaciones de RTI donde vamos a dar alertas para los percentiles del uno al cinco y del seis al veinte ¿sí? vamos a dar riesgos elevados y riesgos moderados entre entre esos percentiles ¿sí? que son los que están ahí riesgo uno y riesgo dos y vamos a tener también un 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 destaque ¿sí? para los niños con con alto desempeño ¿sí? y la idea es que esta organización pueda organizar y dar esta información en los reportes pueda organizar la ayuda que se le da progresivamente a los niños ¿sí? ¿por qué? porque las necesidades de intervención no son idénticas la intensidad del apoyo tampoco no todos los niños necesitan la misma intensidad cuando están en alguna situación de riesgo y porque creemos que el modelo médico de derivación tipo este niño le pasa algo al pediatra al psicólogo no puede ser la única alternativa porque no da abasto el sistema y es lo que siempre distintos actores nos comentan 6 meses de espera para ahora con el neuropediatra 8 meses y ahí mientras tanto el niño sigue viviendo parte significativa un porcentaje importante de su vida mientras espera a eso entonces ese modelo no colapsa y en realidad muchas veces no es el más adecuado ni siquiera ¿sí? entonces bueno creemos también que esa organización de los niveles de riesgo puede ayudar a evitar esos cuellos de botella y también pensar en otros tipos de respuesta sobre todo pensando en los riesgos moderados ¿sí? bueno cuando hablamos de acumulación de riesgo que ya empezó a hablar Sebastián vamos a ver que en algunos contextos los riesgos uno de los análisis que hemos trabajado este año los riesgos no vienen solos ¿sí? entonces nosotros ofrecemos la información de forma multidimensional por dimensiones pero también esperamos un conjunto significativo de niños que tuvieran riesgo elevado ¿sí? en más de una dimensión ¿sí? entonces trabajamos en la estimación exacta con los datos estos son los datos de este año son cifras aproximadas ¿sí? porque bueno las bases nos han llegado con distinto en distintos momentos se han ido como agrandando entonces vimos por ejemplo que hay un conjunto de niños que tiene unos niveles de riesgo elevado en tres de las dimensiones que para nosotros son clínicamente más relevantes ¿sí? que son la cognitiva la motora y la socioemocional entonces ahí tenemos un conjunto de aproximadamente dos mil niños que tiene al menos dos dimensiones con riesgo elevado de los cuales hay unos 550 según los últimos datos con tres las tres muy descendidas a la vez ¿sí? entonces bueno si nosotros pensamos en cómo acelerar o a quién dar prioridad en un contexto de recursos limitados que es siempre una de las principales bueno cosas que se dicen para por qué algunas cosas van más lentas que otras ¿sí? evidentemente hay un conjunto de 500 niños que deberían ser atendidos ultra prioritaria ¿sí? y seguir con algún criterio de este ¿sí? luego los dos mil y luego por ejemplo los riesgos muy descendidos en un área exclusivamente ¿sí? que esas serían problemas aparentemente específicos entonces ahí tenemos todo el análisis de la concurrencia de riesgos y evidentemente cuando analizamos quiénes son quiénes son estos dos mil ¿sí? vamos a encontrar que los niños de contextos escuelas de Quintil 1 ¿sí? o suelen ser los que presentan mayores problemas con un radio de dos veces más de probabilidad que los niños de Quintil 5 bueno un poco de lo que estaba comentando ¿sí? y por último otro de los lineamientos y esto todavía está bueno nosotros tenemos los análisis hechos no está la traducción a lo que son los reportes automáticos todavía no se ha realizado es trabajar en lo que es el modelo dinámico ¿sí? de un baremo entre tomas cuando hacemos tradicionalmente cuando la evaluación psicológica se hace un baremo una referencia a la norma se comparan las puntuaciones de una persona contra la norma que se estableció en su momento ¿sí? bueno nosotros tuvimos la posibilidad dado que la idea es implementar el INDI tanto a principio de año como a final de año esto es en mayo y en noviembre bueno tuvimos la posibilidad de hacer además de ese baremo tipo foto llamémosle un baremo dinámico del cambio esperado entre la toma uno y la toma dos ¿sí? y eso va a servir va a ser muy útil para monitorear lo que es el progreso de los niños durante el año ¿sí? tenemos un baremo del cambio baremo dinámico de las expectativas de crecimiento que tenemos de los niños el crecimiento en algunas áreas puede ser cero ¿eh? ojo en algunas sí esperamos crecimientos positivos ¿sí? entonces lo que trabajamos fue con la toma dos del año pasado que también era parte de la muestra representativa trabajamos con unos 2.138 niños de niveles 4 y 5 y hicimos que son los mismos es el mismo niño en mayo y el mismo niño en noviembre ¿sí? entonces sobre eso hicimos un baremo dinámico del cambio esperado ¿sí? y acá están un poco algunos resultados de ejemplo de lo que es el baremo del cambio ¿sí? entonces esperamos que los niños incrementen sus puntuaciones en la dimensión cognitiva en 16 puntos ¿sí? y en motor 2.8 ¿sí? esto es un efecto de la cantidad de ítems no vean ahí un dato y en cambio en problemas de comportamiento internalizado si esperamos un leve descenso o que se mantengan igual ¿sí? esperamos no hay ninguna razón de esperar porque se incrementen los problemas de año o a fin de año ¿sí? entonces lo normal sería que haya un cambio cero ¿sí? por ejemplo en problemas de comportamiento si hubiera un cambio superior a un desvío estándar ¿sí? por ejemplo en problemas de comportamiento superior a 3 estaríamos diciendo que a ese niño durante el año le pasó algo significativo ¿sí? y en cambio en cognitivo si cambió cero durante el año estaríamos hablando de que también está habiendo algo que le impide al niño ¿sí? entonces si el baremo dinámico también si eventualmente se implementa le va a permitir ver a los actores o a la maestra en concreto bueno ¿cómo el proceso del niño y ver eso en función de sus bueno el proceso anual ver qué qué sucesos vivió el niño en concreto y si eso le afectó significativamente en sus trayectorias ¿sí? esto es aparte de si da en riesgo o no los niños pueden estar en un nivel de desarrollo normal pero presentar un descenso significativo ¿sí? lo cual añade una alerta más ¿sí? que es ¿entiendes? ¿sí? son dos procesos distintos que nos parece súper relevante también eventualmente de incorporar a lo que es el flujo de información y el trabajo en concreto de las maestras y bueno otros actores también del sistema bueno este es un ejemplo de la gráfica total de puntos y esto son los 2200 que no se entiende nada al final bien entonces vieran un poco como la tendencia sube bueno entonces ¿cuáles son las direcciones de trabajo? nosotros asesoramos lo más posible hacemos lo mejor que podemos hay algunas cosas que por recursos tiempo se están implementando se está haciendo ese esfuerzo por parte de los actores del sistema educativo y otras van más lento yo creo que eventualmente en algún momento todo se va a lograr implementar pero bueno capaz que es esto es conocer los actores para poder implementar algunas de las recomendaciones bueno hay todo un tema entre los vínculos entre la educación y la salud que también nos escapa pero creemos que avanzar hacia protocolos de respuesta a la intervención hacia modelos endógenos pensados desde Uruguay pensados desde la realidad nuestra pensados desde los servicios que tenemos consensuado va a ayudar a este diálogo entre bueno qué cosas o qué problemas se pueden trabajar desde la educación y cuál es desde el sistema de salud que desde afuera a veces parece que hay elementos de bueno va para allá viene para acá etcétera bueno tenemos que avanzar también en los niveles de intervención en grupos niveles grupales y después otros niveles yo ahí solo puse grupos porque me parece que es el siguiente ahí Karen nuestra compañera Karen Moreira está haciendo algunos programas Ale Carboni también entonces bueno pero cuándo si cuándo se activan esos 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 programas de intervención en contextos escolares bueno lo ideal sería que dado que también tenemos pocos recursos se use la información que tenemos del sistema de evaluación con INDI para identificar grupos de riesgo y aterrizar programas intensivos de estimulación en las áreas más competitivas bueno otra línea de trabajo es extender el INDI para nivel 3 eso ya está ya está casi todo encaminado que tenemos tenemos un seminario la semana que viene ahí les vamos a contar más a los que quieran concurrir y bueno también trabajar en la implementación del baremo es una línea que creemos que es interesante y bueno falta la implementación tecnológica pero toda la psicometría ya está armada así que bueno muchas gracias a todos gracias para adelante y para atrás nada no lo encontré no lo encontré aprendí todo los botones si no lo encontré ¿esas son las que se sacaron? no son nuevas hay que andar como decía fin sí sí Ese es el otro pendrive, ¿no? Es de acá, es de cinco. Pero, ¿qué te reís, Carboni? ¿Nico? Carboni. Ah, se está reiendo. ¿Qué te reís? Cinco personas para no saber. ¿Esa no? Sí, sí, sí. Ahí está, bien. Se vio. Buenísimo, ahí está. Bueno, continuando entonces con el simposio, ahora damos la palabra a la doctora Alicia Canesti, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza del Espacio Interdisciplinario. El de arriba de todos. Hola, hola. Bueno, buenos días, tardes, no sé qué hora es, pero... Bueno, primero quiero agradecer a los organizadores de este Congreso Internacional de Psicología por invitarme a participar en esta mesa, reencontrarme con conocidos y distinguidos colegas. Y también quisiera agradecer al compañero Brunetti, a la División de Informática de esta facultad, por ayudarme a recuperar este pendrive, que estuvo a punto de perderse en el camino, pero por lo menos, bueno, lo hemos recuperado después de como media hora de recorrer la facultad. Bueno, desde sus inicios, primero lo que se llamó el Grupo Interdisciplinario de Estudios Psicosociales, es el JEP de la Universidad de la República, y luego su heredero, el Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza, el SIP. Hemos intentado, desde ese marco, hemos procurado contribuir, por un lado, metodológicamente y también conceptualmente a la comprensión de la situación, tanto de la infancia como de la niñez en el Uruguay, así como poniendo éfasis sobre todo en los sectores, primero de infancia temprana y además en aquellos sectores que han estado y están sometidos a los efectos de la pobreza, de la segregación, de la fragmentación social y de la exclusión social en nuestro país. También, al mismo tiempo, hemos jerarquizado el puente con las políticas públicas, ya casi hablado en las dos presentaciones del tema y con las intervenciones hacia la infancia, y sin duda nos hemos preocupado también por la formación de recursos humanos, profesionales y técnicos. Y en esta oportunidad, lo que quisiéramos hacer en estos 15 minutos que tenemos es, de alguna manera, revisar la vigencia de alguno de los aportes que hemos hecho en estos 30 años de trabajo, plantear algunos avances y terminar con algunos desafíos que nos parecen centrales en la actualidad. Simplemente para enmarcar esta presentación, lo primero que tenemos que decir, que en el Uruguay persiste, en estos 30 años de trabajo lo hemos visto, lo que se ha denominado la infantilización de la pobreza, y que hoy se refleja estas cifras, en las cifras de pobreza en menores de 6 años, duplican a las de la población general, las de la indigencia la cuatriplican, y al mismo tiempo, de las 330.000 personas que hoy son pobres en el país, prácticamente la mitad, como ven ahí, son menores de 18 años, casi la otra mitad son adultos que viven con esos menores, y apenas un 10% son personas que pertenecen a hogares en los cuales no hay menores a cargo. Dicho esto, entonces, les vamos a contar que en la primera etapa de nuestro trabajo, cuando éramos GIEP, y continuando con los aportes pioneros de un sociólogo, un investigador de nuestra universidad, Juan Pablo Terra, cuyos aportes se plasmaron en un libro que recomendamos leer, que se llama Creciendo en condiciones de riesgo a niños pobres del Uruguay, del año 89, ya en ese momento, y siguiendo, decíamos, sus aportes, el grupo, nuestro grupo, planteaba que los niños que crecen en condiciones de pobreza tienen un peor desarrollo que sus pares de sectores más aventajados, y que entre un 30 y 50% de estos niños, entre los 0 y 5 años, presentan problemas en el desarrollo. De alguna manera, estas cifras que presentábamos en su momento, han permanecido relativamente estables, como se ve ahí, más allá de las variaciones que tienen que ver con la población específica que se estudia, en todos los estudios posteriores que aplicaron los mismos instrumentos, esto es el EDP y el TEPSI, hasta llegar en el año 2013 a su última aplicación, que es precisamente lo que se conoce como NDIS, que es la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que se aplica para niños, para una muestra representativa de los niños de 0 a 5 años del país. Como ustedes ven, en ninguno de los casos, las cifras están por debajo de la distribución esperada para una población de referencia. También nuestro grupo señalaba, en su momento, encontraba o describía un perfil del desarrollo psicomotor caracterizado por una afectación principalmente de las áreas de coordinación y del lenguaje. Decíamos que el problema aumenta con la edad y advertíamos que los varones están peor que las niñas, esto nos ha dado mucha discusión, en una suerte de inhibición de la capacidad simbólica y de interacción social, que, como señalábamos en su momento, es potencialmente reversible si se modifica el entorno, si se actúa sobre el entorno, y de ahí el nombre de nuestro libro, en su momento, cuidando el potencial del futuro. Igualmente describimos un perfil de riesgo, un perfil psicosocial de riesgo a nivel intrafamiliar, que incluía lo que nos llamamos un trípode o una tríada, por un lado una baja disponibilidad parental, tanto paterna como materna, un ambiente familiar hostil, caracterizado por el uso de lo que los lingüistas llaman códigos restringidos, y un ambiente, un macro contexto no habilitante, es decir, no percibido como fuente de soporte y de integración social. Así como señalábamos, para los problemas del desarrollo, también estos dos perfiles que acabamos de mencionar, han permanecido o se mantienen vigentes en estudios posteriores, uno de ellos fue realizado por nuestro grupo en el 2008, en el programa Nuestros Niños, y también, a partir de los datos de la ENDIS, de esta encuesta que mencioné, surge la estrecha relación entre los problemas del desarrollo psicomotor, el ambiente familiar hostil a través de prácticas autoritarias de crianza, la ausencia de padre biológico y la depresión materna. Bien, a partir entonces de todas las evidencias que fuimos generando a nivel nacional, y por supuesto revisando la literatura internacional, nosotros construimos tres instrumentos de tamizaje que fueron validados en su momento, y que sirven para evaluar el desarrollo infantil, y las condiciones, algunas condiciones de familiares potencialmente de riesgo para problemas del desarrollo, que son lo que se conoce como los instrumentos JIEP, que son la pauta breve de desarrollo, el instrumento de ambiente familiar, y el instrumento de prácticas de crianza del JIEP, o IPCG. Estos instrumentos, como ustedes ven ahí, han sido aplicados prácticamente de manera ininterrumpida a nivel nacional, para crear líneas de base de las políticas públicas, para evaluar, monitorear políticas y programas de infancia, entre otras cosas, por ejemplo, por el Plan CAIF, para los que son uruguayos conocen, es una de las principales políticas de infancia, de primera infancia en el país, el programa Nuestro Niño de la Intendencia, y Canelones, la línea de base de Canelones crece contigo, y más recientemente, la evaluación de Uruguay crece contigo a través justamente de la Endis. Uno diría, y acá, perdón, el IPINA, pero ya antes que las neurociencias, de alguna manera, entonces uno diría que ya antes que las neurociencias consolidaran un poco la información sobre los mecanismos por los cuales opera la deprivación social sobre el desarrollo, bueno, los datos empíricos internacionales y nacionales, nos iban señalando justamente este efecto del etéreo. Hacia el 2010, con la creación del Centro Interdisciplinario de Infancia y Pobreza, el grupo se propone, entre otras cosas, avanzar en la construcción de un sistema de monitoreo del crecimiento, desarrollo y bienestar infantil y las privaciones, y su contracara. Nosotros partíamos de afirmaciones como las de este autor, Vortrup, que yo se los recomiendo leer, que es un sociólogo considerado el padre de la sociología de la infancia, que señalaba que si realmente queremos mejorar las condiciones de vida de los niños, debemos como mínimo, como precondición mínima, crear sistemas de información en los que estos sean escuchados tanto como informados por otros. El bienestar es un fenómeno de estudio complejo, medirlo no es fácil, tampoco las privaciones, pero básicamente nosotros partimos de consensos del grupo y además internacionales, de que cualquier medida de bienestar, y algo se ha dicho acá, debe ser multidimensional, debe valorar no solo situaciones actuales del niño, aspectos que vinculados a su situación actual, sino también aspectos que puedan interferir con su futuro, debe incluir medidas objetivas y subjetivas, y esto para nosotros es un aspecto medular, debe también mirar a los contextos, especialmente a los microcontextos por donde transcurre la vida cotidiana del niño. Decimos que medular porque la mayoría de las herramientas empleadas o bien desestiman o subestiman estos aspectos, o bien los evalúan de manera fragmentada, separada, según el sector que asuma esa mirada. El otro aspecto para nosotros medular en cualquier medición del bienestar es la incorporación de la propia opinión de los niños en lo que algunos autores llaman bienestar subjetivo infantil. Esto es el conjunto de percepciones, evaluaciones y aspiraciones de niños y niñas acerca de sus propias vidas. Entonces, con estos aspectos como premisas, y luego de revisar múltiples modelos conceptuales y herramientas, instrumentos de medición y privaciones en la infancia, y después de siete años de trabajo, el grupo construyó lo que hemos denominado el SINADIVI, que es un sistema de monitoreo de crecimiento, desarrollo integral y bienestar infantil, que como ustedes ven, tiene un conjunto de dimensiones, es multidimensional, también podría ser considerado multinivel. Cada una de esas dimensiones tiene indicadores y con sus respectivas formas de operacionalizarlas. Algunas de estas operacionalizaciones han sido tomadas de otros instrumentos, lo cual nos permite hacer comparaciones nacionales y regionales, e incluso internacionales. Se complementa con medidas del crecimiento y desarrollo infantil. Y siguiendo las ideas de Bortrup y los que mencionábamos recién, tal vez el aspecto más innovador de esta herramienta que hemos creado es que incorpora la opinión de los niños en algunas de las dimensiones a partir de los tres años de edad. Esta herramienta la aplicamos, el SINADIVI, en un estudio piloto en 2015 y en el 2016 hicimos la fase de campo de un estudio que intentó ya no solo ver cómo la pobreza actúa sobre el bienestar y el desarrollo infantil, sino cómo otros fenómenos como la fragmentación socioterritorial, que es un fenómeno relativamente nuevo, ejerce sus efectos. Y lo que hicimos fue preguntarnos si es lo mismo, sobre todo en hogares de pobreza, si es lo mismo ser un niño pobre en un barrio de mayor integración social que serlo en un barrio de mayor segregación socioterritorial. Entonces llegamos al 2017, fines del 2016, y empezamos un proceso de fortalecimiento interdisciplinar en alianza con el Instituto de Educación de la Facultad de Psicología, con el Departamento de Nutrición Básica de la Escuela de Nutrición, que nos permitió, de alguna manera, cristalizar en el año 2018, o sea, en lo que estamos corriendo y ya casi terminando, un proyecto de fortalecimiento interdisciplinar que tiene, no sé si se llega a ver, dos ejes básicos de actuación. Uno es la creación, hemos creado espacios de formación académica en la temática de medición del crecimiento, desarrollo, bienestar infantil y su contracara, las privaciones y las desigualdades. Entonces, en este proyecto, no solamente, en este eje, perdón, no solo hemos formado académicamente a recursos humanos, sino que nos ha permitido adiestrar en el uso del SINADIVI, ahora por ahora llevamos más de 100 recursos humanos, e incluso hacer una crítica del propio instrumento, entre otras cosas, a partir de la propia opinión de los alumnos. Y el segundo eje de trabajo es la posibilidad de entrar en la fase de análisis y de interpretación de los datos del proyecto al que yo hice mención recién sobre los efectos de la segregación socioterritorial en niños de hogares pobres. Nosotros pensábamos, en lo personal, pensaba presentar en esta oportunidad algunos resultados preliminares de este eje, de este proyecto, que es sumamente interesante. De hecho, está publicado en una revista algunos resultados mexicanas, la revista Interdisciplina, pero la verdad es que, bueno, acá están los nombres de él. Ustedes ven que el proyecto integra a multiplicidad de personas que representan en distintas disciplinas, desde la economía, la sociología, la nutrición, psicología, psiquiatría, psicomotricidad e incluso la perspectiva jurídica. Entonces decía que hemos preferido dejar los últimos minutos para hacer algunas reflexiones, y esto me ha costado un poco, pero lo voy a hacer, sobre la relación entre conocimiento, tecnologías, propiedad intelectual, patrimonio cultural y ética de la investigación. Ustedes saben que el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos plantea que toda persona tiene, por un lado, todas las personas, todos tenemos el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Pero en su inciso B, este artículo otorga a todas las personas el derecho a la protección de los intereses morales, materiales, que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias, artísticas de que sea autor. Es decir, que es una suerte de equilibrio entre lo que podríamos denominar el patrimonio cultural y la propiedad intelectual. Preservar este equilibrio, a nuestro entender, tiene enormes ventajas porque, por un lado, hace que conocimientos y tecnologías no operen como mercancía, sino que se pongan al servicio del desarrollo y del progreso social, que todos gocemos de sus beneficios, pero a la vez preservar el origen de esos conocimientos y de las tecnologías, de alguna manera, permite la posibilidad de hacer, comparar cómo se mueven en el tiempo, por ejemplo, los resultados de su aplicación, qué transformaciones se producen a lo largo del tiempo con esos datos y, por lo tanto, generar más avances. Como señaló ya en la UNESCO, entonces, patrimonio y creatividad contribuyen a la construcción de sociedades del conocimiento dinámicas, innovadoras y prósperas. El problema es a nuestro entender cuando conocimiento y tecnología se transforman en patrimonio cultural, pero anónimo. En esos casos, creemos que se pasa, o sea, se desestima no solo la propiedad intelectual, se pasan por alto los costos sociales de su producción, temporales, económicos, intelectuales, se ignoran los fundamentos en los que estos conocimientos y tecnologías se sostienen, se altera el sentido de su construcción, el porqué, para qué y cómo fueron creados y todo esto afecta también la posibilidad de analizar, hacer análisis histórico y tener una visión de los cambios. Y permítame poner un ejemplo que justamente por eso mi reflexión final surgió en la medida que preparaba esta ponencia. Nosotros decidimos revisar qué había pasado, o sea, pensaba revisar justamente qué había pasado con los datos generados por uno de los instrumentos, el IPC-GIEP, a lo largo de estos años, incluida la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud, que es la última, la última aplicación que tenemos. Cuando nosotros sabemos que el IPC-GIEP fue utilizado en la primera ola de la NDIS, de esta encuesta, de hecho, así está en su informe de resultados, pero cuando revisamos la segunda ola de aplicación, que fue hecha en el 2015 y cuyos resultados se acaban de presentar en el 2018, nos encontramos con que ni en el texto, ni en la bibliografía, en amarillo están señaladas las referencias uruguayas, aparecía el instrumento citado. Con lo cual, dedujimos que, por lo tanto, este instrumento, el IPC-GIEP, no había sido empleado en esta segunda ola. Pero nuestra sorpresa fue cuando al revisar el formulario de la segunda ola nos encontramos efectivamente, ¿se escucha? Sí. Todos los componentes del instrumento estaban allí. Con lo cual, nuestra siguiente reflexión fue ver, bueno, en qué medida la visión a la citación del instrumento podía reflejarse en los trabajos posteriores a partir de la NDIS, de la encuesta. separarse del muro porque ese muro es difícil. Ah, que vos decís que interfiere. Bueno. Entonces, nuestra sorpresa fue mayor cuando nos encontramos con cuatro trabajos, todos ellos de investigadores de la UDELAR, de la Universidad de la República, muy relacionados con el equipo de investigación de la UDELAR que lidera la aplicación de la NDIS, que trabajan justamente la temática de prácticas de crianza y desarrollo infantil y que utilizan al IPC-GIEP como una de las herramientas metodológicas centrales de su trabajo, de su investigación. Sin que tampoco en ningún momento ni en el texto ni en la bibliografía este instrumento sea citado. Ahí aparece en azul cómo es citado el instrumento o bien como preguntas sueltas proporcionadas por la encuesta o bien como indicadores trabajados por otros autores del mismo equipo de investigación en lo que nosotros llamamos la citación endogámica, o sea, se referencian entre sí. Obviamente que además está decir que ninguno de estos trabajos compara, hace comparaciones, contrasta sus resultados con los datos generados por este mismo instrumento a lo largo de 20 años lo que hubiera sido una oportunidad excelente, pero bueno, es difícil hacer comparaciones cuando no se conoce la naturaleza de la herramienta que se está manejando. Entonces, esto nos hizo acordar y con eso voy terminando a una advertencia que hace un autor que nosotros hemos utilizado bastante, Casas, un español, que le advierte que muchas veces hay una tendencia a usar lo que las estadísticas nacionales disponen, los datos que disponen, para reagruparlos, reexplotarlos y transformarlos en indicadores. Y él señala que muchas veces por detrás de estos trabajos no hay una fuerte fundamentación, una sólida fundamentación teórica e incluso, dice él, a veces hay falta una teoría de la medición, sin duda más allá del valor informativo y del valioso aporte que los trabajos en sí mismos puedan significar. Entonces, yo termino mi presentación, tal vez hubiera preferido hacer una, como hicieron los compañeros, un planteo de todos los desafíos que desde el punto de vista de generación de producción de conocimiento y de tecnologías al servicio de la infancia tenemos en el horizonte, pero la he decidido terminar con esta reflexión que es planteada en realidad a la tomé de un investigador norteamericano, Les Bach, citada en la revista de Lancet, en un editorial de la revista, que escribe un libro que se llama Diario Académico y que señala que tal vez el desafío más grande que tenemos desde el ámbito académico más allá de producir conocimiento, tecnologías, ponerlos al servicio de las políticas públicas, sea, ay, perdón, acá está, sea nuestra función privilegiada la de desarrollar e impartir, es decir, oficiar como modelos de una ética del pensamiento. Y con eso termino, muchas gracias y acá está, por si quieren leerlo, el libro que resume nuestros instrumentos que está en la página web.